Yo tengo una flor más linda y querida Para ti mi vida nació esta canción De mi corazón muy sinceramente En valena intente con todo mi amor La quiero esta flor, la tengo en el alma En mi pensamiento ella vive también Ella me acompaña donde yo me vaya Por eso le entrego todito mi ser Te quiero florcita, te hago mi fred Este homeraje que es para ti Rigueñita blanca de tan bellos ojos Al corazón mereco de ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!